Ya no es un amor, ya no es un amor, la gente se ama, se les vea, ya no es la sensación. Ya no es un amor, ya no lo partirá, recibe flores sin felicitación, están heridos ya, por favor. Si no le digo, a veces que sea un chate, el cantor, la cenicienta. Ya no es un amor, 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 la gente se ama, la gente se ama. Que me pase, que también me pase, Dios, que me pase a mí. Ya no es un amor, 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 la gente se ama. Ya no es un amor, ya no es un amor, ya no es un amor, la gente se ama. Ya no pides ni gajas, no pides ni gajas, no pides de lo que fue enseñar para mí. Y si a ella le ha pasado hoy así, que me pase, que también me pase, Dios que me pase a mí. Ya no es una del coro, ya no es nada común, ya es la típica y bajón, y le falta mucho aún. ¡Fama, éxito! ¡Amorrago! ¡Vivámonos! ¡Fama, éxito! 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 ¡Fama, éxito ¡Pitámoslo! No le damos, no le digo yo No pido más Es tu nacer, es mi nacer No pido más No lo digo mord de lo que te pido más No te apete No olvides de ti, por favor, la, 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 será mejor, la, 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 que cuide el mar, su majestad, señor, la, 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 pero sin nada. No olvides de ti, por favor, la, 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 la